Evitar lo que tienes que pasar Solo viene a retrasar Solo viene a retardar más tiempo No solo hay espacio para vivir También se debe morir Tomar con calma el contacto directo Y tratas de sentirte el deseo No sé qué debe de pasar Pero más que ser tan bueno puede estar Tan mal, no lo sé bien No lo puedes parar ¿Cuántos queremos arrancarlo? Y ahora dejar caer o levantarlo No, no lo sé bien No lo puedes parar Evité Cuando te pude abrazar Solo nos vino a alejar Se fue la oportunidad de quererte Y vuelve a pasar Vuelves a reírte de ti Siempre lo debes saber Más nunca debes pensar Y tratas de sentirte el deseo No sé qué debe de pasar No sé qué debe de pasar Pero más que ser tan bueno puede estar Tan mal, no lo sé bien No lo puedes parar ¿Cuántos queremos arrancarlo? ¿Cuántos queremos arrancarlo? Y ahora dejar caer o levantarlo No, no lo sé bien No lo puedes parar Y tratas de sentirte el deseo Y tratas de sentirte el deseo No sé qué debe de pasar Más que ser tan bueno puede estar Tan mal, no lo sé bien No lo puedes parar ¿Cuántos queremos arrancarlo? Y ahora dejar caer o levantarlo No, no lo sé bien No lo puedes parar No, no, no lo puedes parar No, 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 no No, no, no No lo puedes parar Gracias.